Si tuvieras que hacer un diagnóstico a día de hoy, en el mes de junio, del estado actual de la albufera Carles, ¿cuál sería? La albufera tiene en estos momentos unos problemas, fundamentalmente de calidad de aguas, porque continúa todavía recibiendo aguas residuales de algunos municipios y porque el colector oeste, que es el que está destinado a interceptar estos residuos, no funciona con la eficiencia que debiera. Y sobre todo en momentos de lluvias torrenciales, rebosa y vierte sobre el humedal. Esto y la acumulación, sobre todo de fósforo que hay en el lago, hacen que el agua permanezca en ese estado verdoso, esa sopa del color tan intenso, y que no permite que llegue la luz al fondo del lago, que no permite que se desarrollen más que unos pocos macrófitos y que lastra la recuperación de la calidad ambiental del ecosistema, porque hay especies de fauna que vivirían, que se producirían y que mejorarían la calidad del sistema si tuvieran una buena condición y en estos momentos o tienen una escasa presencia o no están en el lago. Entonces, ese es el principal problema. Pero, lógicamente, las cuestiones de calidad también están relacionadas con la cantidad. Cuanto más dotación de agua se tiene, más capacidad hay para renovar anualmente la masa de aguas del lago. Entonces, se hicieron grandes avances en el saneamiento en la década de los 80 y primeros de los 90. Esas inversiones han quedado paralizadas y, por desgracia, llevamos 15 o 20 años con un nivel de inversión de infraestructuras muy, muy bajo. Y, al mismo tiempo, ha habido una serie de presiones en la cuenca del Júcar que han obligado a los regantes a reducir el uso de agua. No se trabaja con los volúmenes de agua que se trabajaba hace 20 años y eso ha reducido muchísimo las entradas de agua a la humedad. Y hace más difícil la lucha contra la contaminación, aunque, desde mi punto de vista, lo esencial es mejorar la calidad. Si tenemos menos agua, pero de calidad muy buena, la humedad podría recuperar su esplendor pasado. Entonces, ¿la primera de las actuaciones, Carles, pasa por mayor aporte de agua? ¿Pasa por un aseguramiento de la calidad de ese agua? Desde mi punto de vista, la primera de las actuaciones en estos momentos es el sellado absoluto del agua respecto a la calidad del colector y otro tipo de vertidos. Es decir, lo que no podemos permitir, y de hecho es que es ilegal, es que se estén efectuando vertidos directos sobre la humedad. Es inconcebible en ningún país que se pueda verter desde la red de saneamiento a un humedad protegido con los valores que tiene el agua. Eso, en mi opinión, es el principal problema y lo que primero deberíamos atacar. Es una decisión política, entonces, Carles, perdón. No, no es tan política porque hay un consenso absoluto en todos los frentes en que esa cuestión tiene que ejecutarse. La parte política, digamos, es ejecutar esa inversión. Claro. La hoja de ruta más o menos está clara. Hay en estos momentos un proyecto muy interesante de la Dirección General del Agua, que está a punto de presentarse, que ajusta muy bien esa hoja de ruta, pero lo que hace falta es invertir. Y durante los últimos 15 o 20 años no se ha invertido nada. Ahí, si lo termino en los políticos, sí que hay… La pregunta iba por ahí porque la hoja de ruta está clara. Exacto. Quien oiga que se está advirtiendo desde hace años a la albufera, mira, esto no puede ser, pero claro, para que no se advierta y para que la situación revierta hace falta invertir y hace falta una inversión. Sí, mi matiz respecto a la política venía por el hecho de que hasta el momento, en los últimos 20 años, han pasado varios partidos por el Gobierno y en los últimos 20 años no ha habido nadie que ejecutara e impulsara ese tipo de inversiones. Y eso es lo que ahora creo que desde la Junta Rectora debemos reivindicar con fuerza en el momento que tengamos mejor perfilada esa hoja de ruta y de cara a… Yo sé que es un contexto financiero el que nos viene bastante complicado, pero que en el momento que haya dinero tenemos que estar ahí los primeros de la lista con esa hoja de ruta bien clara para que se pueda financiar. ¿El bufera puede dejar de ser verde? ¿Carles, el agua? Sí, claro, puede y debería, porque de hecho no lo era de forma natural hasta 1970 aproximadamente, ¿no? Entonces, en el momento en que se reduzcan los impulsos de fósforo y de otros nutrientes, observaremos una recuperación. De hecho, nuestra situación ya es bastante mejor que hace 10 años y que hace 15 años, simplemente por el efecto que ha tenido, esas inversiones que se ejecutaron lentamente en el tiempo. Y los últimos cuatro o cinco años hemos visto macrófitos desaparecer en determinados lugares del lago que son muy esperanzadores, ¿no? Volver a ver esas freya y esos tromachos flotando sobre el agua del lago como flotaban en el pasado. Si la situación es mejor ahora que hace 10 o 15 años, si hemos tenido esos rebrotes a los que aludes, durante aquel encuentro de noviembre se hizo hincapié en que realmente se invierte y se tiene a la bufera en consideración o que el riesgo de desaparición, aunque lejano, tampoco lo sería tanto. ¿Realmente crees que puede darse ese escenario de que dentro de las siguientes generaciones no puedan disfrutar del parque natural, Carles? Depende de en qué términos. Es decir, lo que vamos a observar frecuentemente en el futuro, si no intervenimos, si no actuamos y si no se puede hacer inversiones, es que la calidad de aguas no va a obtener una mejora significativa. En cuanto al riesgo de empeorar, sería difícil en términos de calidad de aguas. En términos de conservación del ecosistema, hay otros factores que van a poner en riesgo el ecosistema, como es la subida del nivel marino. Estamos pensando en la bufera, pero tenemos que pensar también en que es inseparable de la devesa y de lo que está pasando en el frente litoral. Y tenemos en estos momentos que el mar sube un centímetro cada tres años, de media, en los últimos 25-30 años. Y que probablemente, según las proyecciones climáticas, este ritmo se está acelerando y se va a acelerar en las próximas décadas. Esto nos llevaría a que dentro del último que he leído es que en torno a 2050 podamos estar 30 centímetros, a un nivel del mar 30 centímetros más alto de la actualidad. ¿Y eso es una amenaza? Eso es una amenaza porque eso puede inducir una mayor intrusión marina y una salinización de las zonas de arrozal. Y eso puede comportar riesgos en cuanto a la gestión de los niveles de la bufera, problemas en cuanto a la gestión de los niveles de la bufera. Y problemas, sobre todo, en la conservación de esa barrera arenosa, que es en sí un ecosistema muy valvoso, ¿no? Aunque en algunas zonas estuvo sencillamente afectado por las actuaciones turísticas como el año 60, pero que se ha recuperado muy bien. Y que ahí sí que ha habido un esfuerzo inverso muy intenso, ¿no? Por parte, fundamentalmente, del Ayuntamiento de Valencia con fondos europeos y regionales. Hay que dragar la bufera, Carles. Es un tema muy complicado. Muy complicado por varias razones. En primer lugar, habría que distinguir entre lo que es el dragado en mantenimiento de las canales y las vías de salida de la bufera, que son imprescindibles, y el dragado del conjunto general del lago. Entonces, el dragado de estos canales, fundamentalmente los que se hagan en el área del Perú Meridionet, es imprescindible. Y, de hecho, en las últimas conversaciones que he tenido con representantes de la Administración, hay un plan y hay idea de ejecutarlo en breve. Porque está obstruida esa salida sur y, solamente desobstruyéndola, incluso podríamos ver un cambio en el futuro, si se activa ese canal, en la remoción de sedimentos en toda el área meridional, que es donde más se acumula. De manera que, de forma natural, digamos, una vez abierta esa puerta, podría mejorarse, recuperarse algunos niveles en la zona sur. El dragado general en el conjunto del lago necesita de más estudio y necesita de un análisis muy cauteloso porque tiene implicaciones muy importantes sobre el conjunto del ecosistema. Por ejemplo, estamos hablando de la recuperación de macrófitos. Los macrófitos se recuperan si les llega la luz. Entonces, si hacemos una atmósfera más profunda y mantenemos la misma calidad de aguas, en ese caso, la luz no les va a llegar. Y estamos hablando de una zona en la que, a veces, se producen crisis de anoxia y, porque hay muy poca luz en el fondo, si incrementamos la profundidad, vamos a incrementar esa zona que tiene muy poca luz y que es casi, a veces, como una zona muerta. Entonces, hay que ir con mucha calma y secuenciar las actuaciones. El dragado se puede acometer, debe acometerse de hecho en algunas zonas, pero, mira, con una metáfora muy sencilla. ¿Qué sentido tiene limpiar la pila si el grifo del agua sucia lo tienes abierto? Es decir, en el momento en el que cerremos el problema de saneamiento y que tengamos solo entrada de agua limpia, entonces, podemos plantearnos con mayor fiabilidad abordar la mejora de la profundidad del lago en su conjunto con determinados puntos, si es necesario o no. Pero no es una acción que, en estos momentos, sea prioritaria ni recomendable de forma general sin efectuar un análisis más riguroso. La albufera es un sistema muy complejo y, tocando determinadas piezas, podemos tener efectos en otros elementos que nos pueden resultar contraproducentes. Entonces, es un tema que se debe estudiar, que se debe analizar, que en algunas zonas es importante, pero que hay que hablar con mucha cautela y tratar con mucha cautela porque es bastante delicado desde una perspectiva técnica y científica. En cualquier caso, lo que está claro es que la albufera no puede seguir siendo la alcantarilla de Valencia. Evidentemente. Esa es una cuestión que hasta un niño de primaria entiende sin ningún tipo de problema. O antes de la primaria, quiero decir. Y, además, que suscita un consenso enorme entre todos los agentes en la albufera. Yo me he ido entrevistando en las últimas semanas, desde que se produjo el nombramiento, con buena parte de los agentes que componen la Junta y no encuentras a nadie, lógicamente, que... Pero es que sería difícil que alguien defendiera que la albufera o cualquier otro parque natural se convierta en la alcantarilla de una ciudad. Y lo que no se entiende es que no se haya actuado. Claro, lo que no se entiende es la paralización de las inversiones. Es decir, y estamos viendo, por ejemplo, como la Administración ha respondido de manera muy rápida, o menos lo parece. Por ejemplo, con el Mar Menor, que está en una situación de calidad de agua, es mucho mejor que la albufera. Y aquí, que llevamos 50 años en una situación bastante peor de la que está actualmente el Mar Menor, se paralizaron las inversiones hace 15 años. Entonces, eso es una cuestión que es imprescindible. Y yo los contactos que he tenido al Ministerio son muy receptivos, muy accesibles, son conscientes de esta situación. Y, de hecho, la única reunión que he tenido con representantes de Madrid antes de la crisis del COVID, mencionaban que para ellos, tanto la albufera como la uñana, como el Daimiel, el Mar Menor y el Delta del Ebro, son cinco ecosistemas prioritarios a escala nacional. Y están en su agenda inversora. Entonces, tengo la esperanza de que, si realmente hay unos presupuestos con cierta capacidad para responder desde el área del medioambiente, que va a ser difícil, pero que es posible, pues tenemos que estar ahí. De hecho, estamos bien posicionados. ¿La coyuntura va en contra del parque y de esas inversiones, Carles? Claro, teníamos una coyuntura muy buena hasta el día 14 de marzo, porque no solo percibíamos una sensibilidad adecuada desde los distintos niveles de la administración o niveles políticos, sino que, además, estas cosas siempre se facilitan cuando hay una alineación en las diferentes administraciones del mismo color político, sea el que sea. Entonces, por fortuna, en este momento se está bandando. El problema es todo lo que ha sucedido a partir del 14 de marzo. Los tiempos de, digamos, de tonos monocromos en las administraciones siempre facilitan las respuestas más ágiles. A pesar de que, por mucha policromia que haya, la albufera no entiende de esa diversidad de colores. Efectivamente. El otro día, hace unas semanas, hablaba con una persona que vive y trabaja en albufera, y hablando de la Junta y de las actividades, y decía, aquí el único partido que importa es el partido de la albufera. Aquí tenemos que ser todos del partido de la albufera. Y aquí, cuando, si la Junta Rectora se pone de acuerdo en un tema, eso va a ser imparable. Es decir, a todos los usuarios, a los representantes del mundo de la raza, del ecologismo, de los cazadores, de los pescadores, si conseguimos acuerdos entre esos colectivos tan discapacitados, son acuerdos que son imparables. Hablábamos de la coyuntura, Carles. Desde el punto de vista medioambiental del propio parque, esta cuarentena, este confinamiento, estos meses de bajón de la incidencia antrópica, ¿ha tenido algún efecto en la albufera? Bueno, en el principal problema que nos atañe, que es la cuestión de la calidad de aguas, prácticamente no ha tenido ningún efecto. Es decir, ha tenido muchísimo más efecto el hecho de que hemos tenido una serie de temporales, y hemos tenido una primavera anormalmente húmeda, y se han tenido algunos efectos positivos en determinados ámbitos del ecosistema. La devesa está espléndida en estos momentos, pero para los arroceros ha sido un problema, han tenido que empezar la campaña más tarde, y puntualmente se han producido algunas tormentas que han introducido aguas residuales porque ha rebosado el colector. Entonces, estos aspectos, digamos, climáticos han tenido mucha más incidencia que el parón de actividad en cuanto a lo que es el lago. Si hablamos de la devesa, probablemente sí que se pueda decir que hay un respiro, una mejoría. ¿Por qué? Porque la devesa está sometida a una fuerte presión humana, porque hay muchos valencianos que se desplazan allí el fin de semana, porque la carretera tiene un tráfico importante, y aparte es la principal causa de muerte en la fauna, en el parque, por culpa de muchos atropellos, sobre todo nocturnos, y porque los caminos, sendas, dunas, etcétera, de la devesa, pues siempre están alterados por ese tránsito de personas. Y en ese sentido, pues no hay más que acercarse un poco para ver que en estos momentos los portones lunares, después del temporal, ya se están recuperando bastante bien la vegetación, y que los caminos de la devesa están espléndidos, pero claro, en cuanto esto vuelva a transitarse, se volverá a la situación previa, que tampoco era mala, porque actualmente hay una limitación de tránsito de transeúntes que restringe las áreas de mayor valor, y la carretera, pues en verano, probablemente se volverá a convertir en la carretera playera que ha sido siempre. Pues, Carles, yo creo que hemos abordado todas las cuestiones que queríamos tratar, pero, sin duda, el mensaje con el que creo que hemos de quedarnos es que se puede hablar de muchas iniciativas, del dragado de una parte, de otra, de aporte de agua, en tantos hectómetros cúbicos, más, menos, pero si no se irá al parque, como decimos, la alcantarilla seguirá estando ahí. Exacto, hasta que no cerremos el grifo tendremos la pila suficiente. Pues, Carles es al chisibor. Muchas gracias. 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 Gracias.